Encontré muchos datos tuyos que en este momento me vas a decir si son ciertos o son falsos. Que eras un excelente alumno de muy buenas calificaciones. Cierto. Entonces, el que sigue ha de ser falso. Que en una ocasión pusiste agujas en la silla de un profesor. Y eras excelente alumno, te vuelvo a preguntar. A ver, soy un poquito malote, pero ser un poquito malote está bien de vez en cuando. ¡El chico malo, muchachas! Pero un poquito. A ver, a pesar de que siempre usas gorra, ¿te tardas 45 minutos al peinarte? Eso es falso. Eso es falso. ¿Cuánto te tardas? Pues, sinceramente, me levanto peinado. Me levanto con el pelo tieso ya. No, en serio. Y mi aliento huele a rosas en la mañana. ¡Por favor! Pero te la vamos a creer. A ver. Antes de cada conci... Y esto espero por Dios que sea falso, por favor. Aunque sea verdad, tú di que es falso. Antes de cada concierto, ¿comes un sándwich de atún con chorizo? No. No, claro que no. ¿Quién te ha dicho eso? No. ¿Es cierto? No, no es cierto, no. ¿A qué? Porque yo decía, ¿cómo puedes comer un sándwich de atún con chorizo? Y pobre de los bailarines y todo. Por favor, por favor, no. ¿Qué comes antes de un concierto? Antes de un concierto, pues, siempre intento comer lo mínimo posible porque en mi show suelo bailar mucho. Entonces, intento que el escenario siempre esté limpio y no te haga que echar nada en el escenario. Bendito sea Dios, así continúa, hijo. La siguiente también espero, por Dios santo, por la madre que te parió que sea falso. ¿Alguna vez te llevaron a firmar un perro? ¿Son fregaderas, Abraham? Efectivamente, sí. Y fue... Fue... O sea... A ver, te explico cómo fue. Dime que sea de peluche. No era de peluche, no. Desgraciadamente, no. Salíamos de un programa de televisión y todas las fans venían a pedirme autógrafos. Y vino una con un perro a pedirme que se lo firmara, pero eso no es todo. Me peló al perro. ¡No! Lo dejó sin pelo con un deleble negro. Quería que se lo firmara y le dije... Obviamente te negaste. Le dije, claro que no, te voy a firmar al perro. Es imposible que te firme el perro. Te firmo el brazo, si quieres, pero el perro es qué. Pero el perro, por favor, pobrecito, ¿no? El perro. Y ponle un suéter en este momento, hija. ¿Qué culpa tiene el perro? Así que no lo firmaste. No lo firmé. Bien, porque ya tiene charlos de asociación protectora de mamá. A ver. Tranquilas, muchachas, tranquilas. Yo vi un video tuyo que obviamente ya todos ustedes conocen. Conocemos de tu talento para el bailongo, para la cantada, pero de imitador, mi respeto. Por favor, pongan ese video que tanto disfruté. Llega el momento de las mirallas, de la vida, de la vida, de la emoción. A ver, chamacas, no. Chamacas. A ver, les voy a aplicar la que me aplicaba mi mamá. Les voy a dar tres para que silencio. Una, dos. ¿Sabes qué? A los adolescentes les dicen no hagas algo y hacen lo contrario. Pero bueno, vamos a repetir la canción, porque no solo imitas a Shakira vocalmente igualito. Compusiste la canción tú. O si hiciste tu versión libre. Vamos a repetir. Checa nada más. Llega el momento de las murallas, vuelves al resto. La versión tabranes. ¿Ya te sabes la canción? A ver, échate la verdad. No me la sé, pero sé esa versión. La sé. A ver. Dice. Llega el momento de las murallas, vuelves al resto de la emoción. ¿Y sabes qué? La canción aparte dice, llegó el momento, caen las murallas. O sea, mira esa parte, ya atinaste. Madre mía, he hecho una versión EYM ahí fatal, ¿eh? De la letra, madre mía. Pero bueno, Shakira lo va a tomar como un halago, estoy seguro de ello. Y te vamos a pasar el video de tu fan número uno. Tu fan número uno en todo el mundo, no son ni ustedes. No es ninguna de las que está aquí. Y es alguien que te quiere con todo su corazón y te manda a decir esto. A ver. Hola, hermanito. Bueno, yo solamente quería mandarte un beso muy fuerte, decirte que me acuerdo mucho de ti, que te quiero muchísimo. Un beso muy fuerte, mucha fuerza, suerte. Te quiero un montón. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto, madre mía? Tu hermano, que es tu mejor amigo y es tu fan número uno. Mi hermano para mí es lo mejor del mundo, es mi confidente, es la persona con la que más tiempo me gusta pasar del mundo. Con él no solo comparto mis secretos, sino también comparto la música, porque él también es cantante. Ha sacado un grupo ahora que se llama Alérica y tuve el honor de componerles una canción que se llama Eres ese milagro, que está en YouTube, tiene un montón de visitas y para mí es un orgullo enorme que mi hermano también tenga ese hueco en la música y lo esté consiguiendo, porque él también lleva mucho tiempo, así que te quiero, hermano. Eres lo mejor de mi vida. Qué bonito. Qué bonito, porque la verdad, como la familia no hay dos, sí son las personas que siempre van a estar con nosotros, incondicionadamente, aunque tu mamá está vendiendo la información que me pasaron, pero bueno, ese es otro tema. Mi mamá me traicionó. ¿Cómo le dices a tus fanses? ¿Qué les parece si el hashtag de este programa es Soy Abraham Erpor? La persona que más tweets mande con ese hashtag Soy Abraham Erpor se va a llevar una de las tres chamarras autografiadas que Abraham nos va a dejar esta noche. Aquí tenemos tu cidil, que es un exitazo. La verdad, comprenlo, es música de calidad, es un chavo talentoso que se le está ganando con su sudor y su trabajo y ese es el tipo de artistas que hay que apoyar y hay que aplaudir. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!